San Antonio Abad y San Cristóbal. Anónimo. Escuela sevillana. Estas obras forman parte de una serie compuesta por cuatro tablas que representan figuras de ocho santos emparejados. Cada una se compartimenta en dos por pilastras, de las que arrancan arcos con opiales lobulados realizados en madera tallada y dorada. La parte superior de la tabla está decorada con dibujos de cardinas dorados sobre fondo oscuro, imitando brocados góticos. Bajo los arcos se cobijan las parejas de santos de pie, sobre pamiventos polícromos de dibujos geométricos destacando sobre fondos dorados y grabados. El santo representado a la izquierda es San Antonio Abad, con el báculo en forma de tau griega, la campana con la que los eremitas ahuyentaban a los demonios, y el cerdo, en alusión al tocino que utilizaban los monjes para remediar la enfermedad conocida como fuego de San Antonio. Aparece como un hombre de avanzada edad, con frondosa barba, ataviado con un gran manto oscuro, que le cubre todo el cuerpo y portando el libro o regla de la orden hospitalaria de los antoninos. Sobre el nimbo dorado se lee San Antón ermitaño. A la derecha aparece San Cristóbal, la mejor figura de la serie, representado como un hombre joven y fuerte, en el momento de cruzar el río, llevando al niño Jesús sobre su hombro izquierdo y dos peregrinos en el cinturón. Jesús lleva en su mano izquierda el globo terráqueo, mientras que eleva a la derecha en actitud de bendecir. En el brazo derecho lleva un árbol que le sirve de bastón y en el izquierdo una rueda de molino en alusión a su martirio. Destaca su cabeza de minucioso acabado y gran delicadeza de color, así como el fino plegado del paño que la cubre.